Pues una de las cosas que me ha gustado de vivir en Boston es que sí que tienes la oportunidad de conocer a gente de muchísimos países y es una ciudad donde hay muchísimas culturas y bueno, esa opción o esa diversidad igual no hay ahora mismo en Pamplona, ¿no? Entonces sí que creo que se aprende mucho conviviendo y siendo amigos con gente de muchísimas partes del mundo. También al final cuando vienes aquí a otro país sola aprendes mucho a un poco sacarte las castañas del fuego, ¿no? Tú misma y creo que a nivel personal también desarrollas mucho, ¿no? Soy Nayara Perurena, soy de Leiza, al norte de Navarra y llevo ya en Boston ocho años. Soy investigadora en cáncer y concretamente estoy desarrollando una línea de investigación que intenta entender los mecanismos de resistencia a terapias dirigidas en tumores de mama y páncreas y también otros tipos de tumores como colon y pulmón. Y actualmente estoy en el laboratorio de Karen Chikowsky, en la Escuela Médica de Harvard y en el Hospital Vegan and Women's. Estudié farmacia en la Universidad de Navarra y siempre supe que quería hacer investigación desde que entré en la carrera. Entonces siempre había intentado hacer prácticas durante la carrera en varios laboratorios y también me quedé a hacer la tesis en el CIMA en su laboratorio. Durante la tesis hice una estancia en Nueva York de tres meses. Next nos conecta. Estudié farmacia en la Universidad de Navarra y siempre supe que quería hacer investigación desde que entré en la carrera. Entonces siempre había intentado hacer prácticas durante la carrera en varios laboratorios, tanto en el Departamento de Química Orgánica en la universidad y también en el CIMA. Y en el último año de carrera conseguí una beca de colaboración del gobierno para hacer una estancia en el laboratorio del doctor Fernando Lecanda, que estudiaba mecanismos moleculares de metástasis. Me gustó mucho el trabajo que se hacía allí, entonces decidí también durante el máster hacer el proyecto en su laboratorio y también me quedé a hacer la tesis en el CIMA en su laboratorio. Durante la tesis hice una estancia...